pues me fui a comprar un talí para mi bajo y bueno encontré varias opciones de tal y este que traje es me pareció el más adecuado en cuanto a precio y materiales componentes e incluso el ancho del tal y este es el el tal y que compré como puedes ver este es el material piel de este lado de este lado no es piel es como vinil remaches y lo más interesante de todo esto es que vienen aros de metal el material la persona que me lo vendió me dijo que era de yute exactamente no sé qué es el yute pero me dijo que era yute en cambio la etiqueta dice otra cosa aquí está la etiqueta y en realidad dice que tiene 80 por ciento nylon 10 por ciento piel vacuno y 10 por ciento otros nylon un 80 por ciento me hace pensar que es en realidad de todo el tal y 10 por ciento 10 por ciento dice que 10 por ciento piel vacuno pues seguramente es esto que yo les decía que es piel y el otro extremo también esto piel de vaca y el 80 por ciento es nylon debería de ser esto aunque no tiene una consistencia de nylon pero bueno los aros como les mencionaba los hinchos los que forman el aro que forman parte de son de metal entonces pues a mí se me hizo buen precio me costó 130 pesos en las tiendas de música del centro de la ciudad de méxico 130 pesos en este diciembre 2019 los precios van variando según la tienda incluso el año pero yo compré este porque primera por el color negro tienes que buscar un color que pues le quede a tus trajes a la hora de trabajar a tu ropa de trabajo le acabo de romper esto sin querer bueno esto es lo que traía aquí ya lo rompí lo jalé y se rompió pero bueno esto ya no sirve es plástico entonces lo compré por el grueso incluso lo acolchonado que es muy poco por cierto no es muy acolchonado pero pero si se siente y el grueso hay otros más delgado hay otros más anchos más acolchonados pero el precio si cambia entonces los encuentras desde 80 pesos en un material más sencillo y un poco más delgado incluso con los hinchos de plástico desde 80 pesos hasta 680 mil pesos dependiendo del material el ancho y lo acoginado de entonces pues esto es lo que yo conseguí por 130 pesos me pareció muy bien esta es la marca y está hecho en México ok me parece me parece muy bien los otros que son más baratos 100 80 pesos este bueno pues en general no están tan caros hay con diseños traen guitarras estampadas teclados estampados notas musicales el nombre de grupos rockeros como los keys como varios otros incluso algunos traen marca de de pues de los bajos la marca de los bajos pero yo conseguí este por precisamente los hinchos de metal les voy a mostrar como es que si tú compras uno de otra marca no sé más sencillo y trae los hinchos de plástico pues se te van a romper en una de esas se te cae alguien lo pisa sin querer le pones un bafle encima no sé una bocina encima y se te va a romper como muestra te voy a mostrar este es mi estuche donde viene el bajo y te voy a mostrar que es plástico esto es plástico luego luego se ve que es plástico ¿se rompe? si se rompe es más yo ni cuenta me había dado pero miren aquí trae uno que ya está roto es igual a este pueden verlo es igualito a este pero se rompió en la base de ya no lo tiene pues es es plástico y está roto yo ni cuenta me había dado entonces pues no te sirve finalmente se te va a romper digo no se han roto las otras cosas si pueden ver los accesorios son plástico porque esto no lo vamos a poner abajo de un bafle o tirarlo al piso pero como se rompió tal vez un jalón yo ni cuenta me había dado así es como se rompen por eso es que yo me fui a comprar este tipo de material con aros de metal para que no se nos rompa pasa lo mismo con las bases de micrófonos traen un plástico muy muy sencillo y se rompen cómprenlas con sus accesorios de metal siempre bueno 60 pesos hasta el bajo y vamos a ponerle de una vez su cincho trae aquí su aro vamos viendo que quede del lado en que lo podemos manipular viene así la perforación y esa perforación la vamos a meter aquí bien dentro ya está la otra parte el otro extremo vamos a meter en la parte de abajo bueno vamos a quitarle de una vez esto ya no lo vamos a necesitar esto ya no lo tiene ahora vamos a meterlo así como viene así como está cuidando que no se nos tuerza y lo metemos en la parte de abajo aquí vamos a acostarlo para tener mayor apoyo es difícil ya vi por qué de este lado tiene el corte hecho pero de este lado no aquí es donde se me está complicando y lo voy a tener que abrir vamos a tener que hacer el corte aquí así voy a tener que guiarme del corte que ya trae aquí para cortarlo es más debería hacerlo con un cúter no con tijeras ya la corte ya tenía el corte previamente hecho pero no le dieron ahí bien bueno los detalles que traen algunas cosas y en este caso el talí el problema que trae ahora si lo vamos a poder meter sin problema listo ya lo metimos era ese el problema que no venía cortado bueno ya quedó ahora lo tenemos ya de esta manera con su talí listo ya se ve ya con el talí el bajo ya se ve ya ya se ve ya ver y ya está listo para poder trabajar con él listo nuestro bajo ya con su talie síganse suscribiendo nos vemos en el próximo video